Así es Nelson, en el sector de Andresanín, al oriente de la ciudad de Cali, se presentaron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y miembros del ESMAD. Esto dejó como resultado cuatro policías y dos civiles heridos y un manifestante, un hombre de 42 años muerto. Así lo informó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Sí, en la tarde de ayer, sujetos encapuchados pretendían vandalizar e incinerar una de las estaciones del Mío, en el sector de Andresanín. Hubo una necesidad de intervenir con el grupo del ESMAD, donde estos encapuchados reciben a nuestro grupo de escuadrón móvil antidisturbios con disparos de armas de fuego. Allí en los videos quedaron registrados a esas personas que dispararon contra nuestro grupo de antibloqueos y también el personal que estaba en la reacción acompañando la seguridad de ellos. De allí resultaron cuatro policías lesionados, tenemos un policial con un disparo de arma traumática y tres policiales heridos con objeto contundente. También se reportan dos heridos que llegan a centros asistenciales y una persona que llega también muerta a un hospital y que en ese momento es materia de investigación directa por parte de Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación. Tenemos en ese momento siete capturados, están en ese momento ya con todo el proceso de judicialización en los diferentes puntos que se pudieron efectuar esas capturas. Igualmente, el general Juan Carlos León asegura que el ESMAD no llevaba armas letales a este sector. El ESMAD llevaba todos sus elementos y todas sus armas de baja letalidad, allí solamente se utilizaron los gases y todos los elementos como las tanquetas para evitar que se presentaran más hechos vandálicos en el sector. El grupo de reacción es la seguridad del ESMAD, hay que dejarlo muy claro. En ningún momento ellos entran en la confrontación. Ellos son retirados del sitio, se ponen en un lugar seguro y se son directamente la seguridad que se le presta al ESMAD en los hechos que se presentan ya de ataques directamente a la policía. Por otra parte, la volqueta que fue vandalizada en el sector del Puente de los Mil Días no hacía parte de los bloqueos. El sector del Puente de los Mil Días, una volqueta la van a ingresar allá donde tiene el taponamiento. El señor con voz y el auxilio de inmediato pide que lo ayuden a salir de allá. Llega un grupo de reacción, de inmediato sale la volqueta allá con la persona. El sector ya se encuentra controlado y miembros del ESMAD siguen cuidando de la estación de Mío Andresanín. Esta es toda la información desde el norte de la ciudad de Cali. Siga usted en estudio con más información porque si lo dice súper...